Tercer tanto en el torneo para el goleador de Colón, Federico Jordán, que había iniciado su participación con algunas dudas y va por más. Se viene Jordán, espera también Lago, al igual que Rodríguez, tocaron para Lago y está... ¡Para el gol! ¡Gol! 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 ¡De Colón, Nacho Lago! ¡Una contra espectacular! ¡Un contragolpe letal! ¡Palo y adentro! ¡Recibió de Jordán, que es la figura! ¡Gol y asistencia para el número 8! Lago en el área, no te perdona, le pegó fuerte cruzado al palo derecho. La pelota dio en el poste como para sumarle dramatismo a la jugada en el instante final. Y de un ataque para Mitra, el segundo gol de Colón, a los 27, Nacho Lago, el sabalero 2, Mitre 0, Lago lo hizo. Gol, 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 gol y ahora sí Colón entra a jugar su partido, a marcar la diferencia. Se descompuso Mitre, salió con una contra letal por la derecha, con Dalpone, con Jordán, se encontró con Rodríguez pivoteando otra vez para Jordán, que terminó buscando un pase profundo para Lago, que se ubicaba en la derecha, claro, por ahí venía el contragolpe de Colón, la cruzó, remate que termina besando el palo y metiéndose justamente en el palo derecho del conjunto local, gana Colón ahora 2 a 0.